Ya vivo en tu mente Ya no sé si creer en ti Siento que solo fijes y haces sentir Ya no sé si creer en ti Quiero saber si es el principio o el fin Or am I better off without you Without your love, without you Without your love, without you Without your now Or am I better off without you Without your love, without you Without your love, without you Without your now Ya no sé si creer en ti Ya no sé si creer en ti